Y como han estado Kpopers, el día de hoy veremos algunas curiosidades de Suga, de BTS, que estoy seguro que no conocías. Y si ya te sabes todas ellas, pues hermana, déjame decirte que eres una verdadera crack. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Y bueno, ya basta de tanta intro y comencemos. Número 1. Suga nació en Daegu, Corea del Sur. Su nombre real es Min Jungi. Y nació el 9 de marzo del año 1993. Además, su signo zodiacal es Pisces y su signo zodiacal chino es el gallo. Número 2. En BTS fue nombrado como el padre, porque es él el responsable de arreglar las cosas que Rap Monster rompe. Además, confesó que es muy tímido e impaciente. Número 3. Dijo que no se esfuerza para comer y que con frecuencia se saltea las comidas cuando está trabajando en una canción, porque le resulta algo molesto. Número 4. Le gustaría promocionarse con su nombre real, porque cree que es bastante lindo. Además, él tiene una personalidad honesta y contundente, así que si él siente que algo no está bien, siempre habla de ello. Y se considera a sí mismo muy frío, realista y muy inteligente. Número 5. Tiene una licencia para conducir desde los 19 años. Y no le gustan los lugares con mucha gente o ruido. Tampoco conocer gente nueva, por lo que suele quedarse en casa. Número 6. A Suga le gusta el tiempo donde puede llevar manga corta por el día y manga larga por la noche. Además, le gusta leer cómics. Número 7. Dijo que cuando tenga novia, le gustaría que escuchara las canciones que él compone. Además, Suga fue elegido como la celebridad con las piernas más lindas. Incluso él mismo las considera su mayor encanto. Número 8. Su lema es vivamos con diversión, haciendo música como un hobby y haciéndolo como un trabajo diferente. Número 9. Su cita ideal sería una película, pasear e ir a comer juntos. Así que amiga, apunta. Número 10. Para Suga, la felicidad es hacer lo que quiera, comer lo que quiera, escuchar lo que quiera y cantar lo que quiera. Además, le gustan las películas de Tarantino. Número 11. Adora los pantalones rotos y en 10 años le gustaría dominar al mundo con su música. Número 12. Él piensa que las Armies no deberían bajar de peso ni sentirse mal con su imagen, ya que las ama tal y como son. Además, sus fans latinas le dicen a su quitar. Número 13. Su cintura es realmente pequeña, por lo que no tiene ningún problema al probarse los pantalones. Además, Suga es una de las personas que duerme poco y trabaja duro en sus días libres. Número 14. Si Suga se quedara en una isla desierta, dijo que se llevaría a Jimin, ya que es bastante gracioso y maduro y se llevan bastante bien. Número 15. Su deporte favorito es el baloncesto. Su color favorito es el negro y blanco y su número favorito es el 3. Además, su mixtape fue uno de los más vendidos. Su otro nombre artístico también es Agus D. Número 16. Dijo que en el año 2006, cuando iba a sexto grado de la escuela secundaria, mientras escuchaba a Fly de Epik High, pensó, sí, yo también haré rap. Y desde ahí se convirtió en su sueño. Número 17. Antes de entrar a Beat Hit, Suga era un rapero underground, en un grupo llamado D-Town. Su nombre artístico era Gloss. Además, cuando estaba en la escuela, ganó varios partidos de baloncesto y solía jugar todos los domingos cerca del río Han cuando era un train. Número 18. En una entrevista dijo que le escribió la mayoría de la letra de la canción No More Dream, pensando en su hermano. Número 19. En su cumpleaños número 21, regaló dulces y aperitivos a sus fans, con casi 100 notas de apoyo hechas a mano por él mismo, como una forma de demostrar su agradecimiento. Número 20. Antes de convertirse en idol, Suga dijo que quería ser arquitecto o diseñador de interiores, ya que le gusta diseñar y armar cosas. Además, antes de entrar a BTS, él vendió las letras de sus canciones a DS Wands, ya que su familia no tenía dinero para comprarse comida, ropa ni para pagar su transporte. Número 21. En un show dijeron que Suga se ve frío por fuera, pero es cálido por dentro, y los miembros lo confirmaron. Él dijo que es debido a que su padre era así y le parecía genial de pequeño. Número 22. Suga se sintió triste por no poder ver a su familia cuando fueron a Seúl, ya que él estaba bastante ocupado. Número 23. El 9 de diciembre del año 2013, se sometió a una cirugía de emergencia, ya que tenía apendicitis. Su agencia dijo a un portal de noticias, Suga fue operado a principios de la mañana. Después de su recuperación, su progreso será monitoreado y luego volverá con los demás miembros. Número 24. Declaró, no siento la necesidad de tener citas, me gusta trabajar por ahora. Honestamente, ni siquiera hay mucha gente que conozco en Seúl, realmente no me gusta conocer gente y todavía hay cosas que quiero lograr, así que hasta que lo haya logrado, no tengo planes de entrar en una relación. Número 25. Lo máximo que ha dormido son 20 horas, pero generalmente duerme por pocos periodos de tiempo, y cuando los otros miembros duermen, él está despierto componiendo algún tema. Número 26. Jungkook lo eligió como el miembro con quien iría de viaje, afirmando que tienen muchas cosas en común, y además que él es alguien en quien puede confiar y seguir. Además, son del mismo equipo, brochetas de cordero, ya que ambos tienen un gran gusto por esta comida. Número 27. Su nombre como solista es Agus D. Agus significa Suga al revés, T significa Zao, y D, Degu. Número 28. Le gusta la mascota japonesa Kumamun. Debido a ello, tiene mucho merchandising de ese oso. Incluso su perro tiene un juguete de Kumamun. Número 29. En una entrevista a BuzzFeed, le preguntaron a los miembros cuál sería su nombre en inglés. Suga respondió que su nombre sería Jeon Kim Min, pronunciándolo con acento ya que este tiene un ligero parecido a su nombre real. Además, el single Wayne de Suran fue producido por él, siendo así su primera producción fuera de BTS. Número 30. Según reveló con anterioridad sobre la historia musical que tiene con un peculiar instrumento, que es el piano, Número 31. Desde pequeño comenzó a tocarlo y fue su primer contacto con la música, lo cual lo impulsó a escribir y a componer canciones. La canción First Love nos habla un poco de la relación de Suga con la música y sus inicios junto al piano. Además, cuando Suga tiene problemas o se siente preocupado por algo, él acude a hablar con a Rem, ya que sus edades son similares y tienen muchas cosas en común. Así que hablan mucho sobre la música y la vida. Número 31. BTS no solo se ha hecho famoso por su talento, sino también por sus aportes a distintas organizaciones sin fines de lucro. Los integrantes de Bangtan cada que cumplen años suelen realizar sustanciosas donaciones, las cuales no presumen ni las hacen públicas, pero Army tarde o temprano termina conociéndolas. Suga no es la excepción. Al cumplir 25 años, el idol donó kilos de carne a distintos orfanatos en Corea. Además, también realizó un gran aporte de 88 mil dólares a la Fundación de Cáncer Pediátrico Coreana, la cual fue acompañada por un lote de 329 muñecos. Número 32. Una verdad poco conocida es que Suga tiene un hermano mayor y su nombre es Ming Kun He. Número 33. Cuando era adolescente, quería hacerse un tatuaje, pero todo cambió cuando cumplió 20 años. Ahí fue cuando cambió de opinión después de leer que Parrot Williams se estaba quitando los tatuajes. Además, cuando era más joven, una vez peleó con su hermano, porque tomó las cosas de Suga sin permiso. Número 34. El 20 de diciembre del año 2016, Suga tropezó con el umbral de la puerta y se cayó, lastimándose la oreja. Lo que le dejó una pequeña cicatriz en la oreja. Además, puede comer de todo. Le gusta cualquier tipo de comida y le gusta probar platos nuevos mientras está de gira. Pero su comida favorita por excelencia es, por supuesto, la carne. Número 35. Te sorprenderá la cantidad de tiempo y dinero que Suga fue capaz de dedicar a sus pasiones, la música, el piano, la escritura, etc. cuando era un adolescente. Pero lo cierto es que Suga no tenía una buena posición económica. De hecho, su familia era realmente pobre cuando él era un niño. Suga ha revelado que en ocasiones se queda impresionado por la manera en cómo logró acumular una fortuna a pesar de su trasfondo humilde. Cabe recalcar que se estima que el patrimonio neto actual de Suga es de aproximadamente 24 millones de dólares. Número 36. No contó con el apoyo de su familia en su carrera musical. Al menos, no al principio. En más de una ocasión, Suga ha hablado sobre cómo su familia se opuso a su sueño de ser cantante. Suga afirmó que sus padres se opusieron durante medio año a la idea de participar en el mundo de la música. Ya que ellos sufrieron mucho debido a la pobreza y no querían que su hijo pasara por lo mismo. En su lugar, querían que Suga se convirtiera en un funcionario público y viviera una vida normal. Por esta razón, los padres de Suga no apoyaron, ni reconocieron, ni atendieron su carrera musical durante mucho tiempo. Sin embargo, todo cambió cuando, en un concierto, Suga vio a sus padres en la fila del público. Allí, él rompió en llanto sobre el escenario, y este se convirtió en uno de los momentos más memorables para BTS. Y actualmente, los padres de Suga lo apoyan con todo el corazón. Número 37. Ha luchado contra la depresión y la ansiedad. Y es que Suga no solo tuvo que enfrentarse a la presión de perseguir su sueño de ser cantante, sino que además tuvo que hacerlo con la desaprobación de sus padres. Y por si esto fuera poco, además sufrió de depresión y ansiedad. Desde sus inicios, él ha sido muy abierto con este tema, por lo que muchas de las letras de sus canciones en solitario no se hacen saber lo difícil que ha sido para él. Esta es una de las razones por las que Helsey decidió colaborar con Suga. En una entrevista para Billboard, Helsey explicó que las letras de Suga llamaron su atención de manera especial, puesto que eran bastante introspectivas, y abordaban temas como la salud mental y los problemas internos. Gracias a esto, ambos artistas lograron colaborar. Hey, y hasta aquí el video de hoy Kpopers. Espero que les haya gustado, os invito a suscribirse al canal si así fue, y conmigo será hasta el próximo video. Os quiero mucho, gracias por todo vuestro apoyo, y que viva el Kpop.